Uno, derecha, izquierda, derecha, izquierda, despacito, 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 un día diferente tuvieron estudiantes de las escuelas de Sinaí y la Aurora en Pérez Celedón este 19 de noviembre, tras participar en un recorrido para conocer la finca municipal. La idea era celebrar el Día Mundial del Aire Puro, que fue establecido en 1977 por la Organización Mundial de la Salud, como un recordatorio contra la degradación ambiental, muy común en las grandes ciudades industrializadas y de repercusiones funestas para la vida del hombre y el buen estado de los ecosistemas. De esta manera se aprovechó para mostrar la finca municipal. Este bello lugar pertenece a la Municipalidad Generaleña y es todo un pulmón, pues es un espacio lleno de naturaleza y tranquilidad. Los pequeños dijeron no conocer este lugar anteriormente, pero ¿qué les parecía bonito? Que es muy linda y es muy grande, y que es un bosque muy lindo. Viéndolo así a simple vista, ¿qué le parece el lugar? Muy bonito. ¿Venir a pasear con la familia? Sí, a explorar, a ver cosas nuevas. Bonito. Mucho paisaje. ¿Conocía este espacio? No. ¿Lo había escuchado aumentar? No. ¿Y cómo se dio cuenta que lo traen hoy para acá? Por en la escuela, que nos dieron una boletilla que decía que veníamos para acá. Me gustaría ir a caminar y conocer. ¿Había escuchado antes de la finca? Sí. ¿Dónde? Es que mi tío es de la Municipalidad, entonces él me habla de eso. ¿Y qué le ha contado? Que es muy bonito. Los estudiantes apreciaron el ambiente, compartieron y se divirtieron. Linda, muy linda. Tiene árboles muy lindos y aire muy fresco. ¿Lo conocía antes aquí? No. ¿Y estando tan cerquita nunca había venido? No, no había venido, nunca había venido. No, solo mis papás se han vendido aquí. ¿Y ellos le han contado sobre la finca? Ajá. ¿Qué le cuentan? Que es muy refrescante, es muy lindo y también puede caminar. No, yo no conocía esta finca nueva para mí. Yo nunca había venido ahí que estaba tan cerquita. A mí me encanta ver árboles y conocer cosas nuevas. ¿Qué le parece que lo hayan invitado hoy? Bien, porque yo voy mucho a estos paseos, pero nunca voy así al aire libre. Siempre vamos a colegios o algo así. Nunca había venido a un lugar donde hubiera aire tan fresco. En realidad no la conocía. La finca me parece muy bonita. Es mi primera vez aquí yendo y en realidad me está gustando estar acá. ¿Qué ha observado? Observado que aquí hay muchos árboles, hay muchas plantas, hay diversidad. La alcaldesa Vera Corrales dijo que este espacio muchos lo desconocen. No solo queremos celebrarlo con niños, como hemos invitado a algunos centros educativos, sino que también queremos a través de ustedes, los medios de comunicación, decirle a la gente que la finca municipal sigue siendo un espacio para la familia generaleña. Queremos que la gente sepa que tenemos un pequeño centro de capacitación que puede ser utilizado por los centros educativos, por las organizaciones comunales, que coordinen con la gestión ambiental municipal y que puedan usar estos espacios. Tenemos un ranchito donde ya se han estado brindando capacitaciones en conjunto con el INAH. Y bueno, tenemos la fe de que muy pronto esta finca... Pero la intención es que más familias lleguen al lugar. La posibilidad de que grupos organizados estén aquí utilizando esas instalaciones, también los que quieran venir a hacer su aporte con muchísimo gusto y por supuesto con el fin de que podamos darle un poco más de vida a esta finca que sigue siendo un pulmón cerca de San Isidro que nos permite estar en contacto con la naturaleza. Tenemos un bosque muy bonito, tenemos una cancha de fútbol, tenemos unos ranchitos, senderos y este centro de capacitación de momento a la disposición del pueblo general.